El día de ayer, 23 de febrero, fueron asesinados cuatro jóvenes, una mujer y tres hombres. Tres estudiantes de la carrera de medicina, dos de la UPAEP de origen colombiano y uno de la UAP del estado de Veracruz. Así como un joven poblano conductor del servicio de Uber. Los lamentables, reprobables e inaceptables hechos son parte de la escalada de violencia que se vive en nuestro estado, por la cual estamos desarrollando muchas actividades y de las que daremos cuenta a ustedes, poblanas y poblanos. Primero, envío mis condolencias, mis sentidas condolencias, las de mi familia, las mías y las del gobierno que encabezo, a los familiares y amigos de los jóvenes asesinados, a las comunidades universitarias de la UPAEP y de la UAP, al gobierno y al pueblo de Colombia, al gobierno y al pueblo de Veracruz. Segundo, he instruido al ingeniero David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, para que dé seguimiento, dé facilidades, permita llevar a cabo todo aquello que facilite las exequias de las personas asesinadas. Que las comunidades universitarias tengan acceso a todas las vías de solidaridad para las personas fallecidas y que todos aquellos que se sientan dolidos por estos hechos, todos los poblanos, podamos expresarnos de manera libre al respecto. Tercero, de acuerdo a informes rendidos por la Fiscalía General del Estado, hay tres personas detenidas relacionadas con estos hechos y en curso una serie de diligencias que tienen que ver con el esclarecimiento de los mismos. Todo apunta a que pronto se judicializará a los responsables y serán llevados ante la justicia. Me comprometo a que no quedarán impunes estos asesinatos ni ninguno de los delitos cometidos en el Estado de Puebla. Pronto los veremos rindiendo cuentas a la ley y pronto recibirán todo el peso de la misma. Gracias. 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 Gracias.